No puedo, ya no aguanto más Las ratas me van a matar Mi perra las huele ahí están Veneno y tramperas pero no se van Dos días ven siguiéndolas Bajo la mesada no están Mire atrás de la herradera Están escondidas en algún agujero Pero no se van Pero no se van Las ratas malditas Ratas arrastradas Ratas ciudadanas Se ponen el queso pero no se van ¡Gracias! 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 No puedo, ya no aguanto más Las ratas me van a matar Mi perra las huele ahí están Veneno y tramperas pero no se van No puedo, ya no se van a matar No puedo parar mi obsesión No debo preocuparme más Sabes cuál es el problema Las hijas de puta son iguales a mí Buscan el calor Buscan tu calor Buscan tu calor Las ratas malditas Ratas arrastradas Ratas ciudadanas Se comen el queso pero no se van Se comen el queso Se comen el queso Pero no se van Se comen el queso Se comen el queso Pero no se van No, no, no se van No se van No, 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 no se van ¡Gracias!